No, no. A ver, te voy a envenenar ahora. No, eso no es de amigo. ¡Uy! ¡Puedo rebotar tus balitas! ¡Aquí, manguito! ¡Que esto envenena! ¡Envenena el alma! ¿Solo si me das? ¡Au! ¡Ya me envenené! ¡Sería solito! ¡No! ¡Ah! ¡Perplecito! ¿Qué pasó, manguito? ¡Tengo miedo! ¡Ay! ¡Tardo mucho en meter! ¡Me estoy matando solo! ¡Me estoy matando solo! ¡No, Perplecito echéle ganas!